bienvenidos aficionados a los videojuegos a otra emocionante reseña en esta ocasión nos adentraremos en el mundo de snakes revenge la esperada secuela del aclamado metal gear desarrollada por konami para la consola nintendo entertainment system prepárense para sumergirse en una experiencia llena de acción sigilo y desafíos en esta aventura que promete mantenerlos al borde de sus asientos en este análisis exhaustivo exploraremos todos los aspectos de snakes revenge desde su fascinante trama hasta su jugabilidad desafiante pasando por sus gráficos y sonido envolventes acompáñenos mientras desentrañamos los secretos de esta secuela tan esperada y descubramos si logra estar a la altura de su predecesor sin más preámbulos empecemos konami encontró un éxito considerable con el nintendo entertainment system en américa del norte y hizo lo que pocas otras compañías hicieron comenzó a producir títulos específicamente para el público extranjero estos media docena de títulos uno de ellos fue una secuela de uno de sus juegos más vendidos metal gear snakes revenge continúa la historia de solid snake aunque se hizo sin la participación de ideo kojima al igual que el puerto de consola del primer juego esto junto con el hecho de que nunca se lanzó en su país de origen le ha dado a snakes rich la reputación de ser un hijo bastardo y no se ha reconocido como parte del canon principales también tiene la reputación de ser un producto de mala calidad uno que prescindió de los elementos de sigilo a favor de la acción esto está bastante lejos de la verdad en su mayor parte juega de manera bastante similar a su predecesor y no es un juego completamente terrible pero si tiene varios defectos de diseño molestos que le impiden alcanzar la grandeza parte de la razón por la que snakes revenge es desautorizado en la línea de tiempo es la historia el metal gear de nintendo entertainment y stem tenía una trama tonta en el manual de instrucciones en inglés que se escribió sin ninguna correlación con la historia del juego pero al menos los jugadores podían ver la historia oficial de konami de japón para la verdadera historia no es así con snakes revenge dado que no hubo un lanzamiento japonés y la trama del juego es mínima el único trasfondo es una mezcla igualmente ridícula por parte de los representantes de relaciones públicas de konami en eeuu lo que hace imposible tomarla en serio pero la idea es que snake vuelve para invadir otra fortaleza detener a otro maníaco de crear otro metal gear y vengar a algunos de sus amigos caídos en el proceso el juego no te lo dice hasta el final pero el líder final es una vez más big boss snake está acompañado por otros dos miembros de foxhounder nick y john además de jennifer presumiblemente el mismo personaje del primer juego que ya se ha infiltrado en la base el transmisor se usa mucho menos frecuentemente que en el primer juego y las pistas de texto son en su mayoría inútiles hay una sección en la que necesitas usar el radar del transmisor para encontrar una baliza lanzada por un helicóptero pero de lo contrario la función no se utiliza al igual que el primer juego snakes revenge se centra principalmente en el sigilo aunque en realidad es bastante más difícil que el original el alcance de tu arma es limitado y las alarmas no se detendrán hasta que hayas matado a todos los enemigos o te hayas metido en un ascensor tienes un cuchillo para eliminar rápidamente a los enemigos a corta distancia pero aún puedes golpearlos hasta la muerte lo que tiene una pequeña posibilidad de soltar saludo munición extra ser asesinado lo que suceda mucho te reaparecerá al comienzo del capítulo o al último ascensor que hayas usado de estas formas snakes revén generalidad es más fiel al metal general original de mss2 que el puerto de nes aunque el núcleo es similar al primer juego hay algunas adiciones y diferencias hay focos de búsqueda que necesitas esquivar pero sólo en la etapa de la jungla inicial puedes encontrar guardias enemigos particulares para interrogar quienes principalmente dan información pero contribuyen a aumentar tu salud al igual que rescatar prisioneros de guerra para que revelen lo que saben necesitas mantener un suministro de gas de la verdad hay algunos otros objetos que se usan a lo largo del juego como las gafas de rayos x para detectar paredes ocultas y una pistola de bengalas para iluminar habitaciones también hay algunas armas nuevas como las minas claymore que pueden detonarse bajo comando y disparan una ráfaga de balas en cualquier dirección y una escopeta que también dispara en un patrón de dispersión en eggs revanche también es bastante más lineal que su predecesor eres libre de explorar un nivel dado pero una vez que pasas cierto punto no puedes retroceder dividiendo esencialmente el juego en capítulos en su mayor parte esto reduce el tedioso retroceso así que sólo necesitas retroceder un poco si te pierdes un objeto más vale asegurarte de hacer esto antes de completar un área porque una vez que pasas el punto de no retorno no puedes volver atrás los gráficos son más limpios y brillantes con mucha más variedad tanto en los fondos como los sprites además de las junglas y las bases militares también te infiltras en barcos trenes y castillos lo que evita que las cosas se mezclen sin embargo el sprite snake es notablemente feo ya que ahora lleva puesto un rojo brillante en una misión de sigilo y su cabeza diminuta parece ridícula junto a sus hombros enormes la música es como es usual en konami excelente y presenta una instrumentación mejorada del juego original las escenas de desplazamiento lateral son un gran punto de discordia en algunas partes clave el juego cambiará a estas áreas de desplazamiento lateral mientras te infiltras en túneles o montas en tranvías al igual que el resto de el juego debes intentar no ser visto pero esto es más fácil de decir que de hacer la mayoría de tus armas son quitadas dejándote solo con tu cuchillo pistola y explosivos plásticos pero también puedes saltar si estás en el mismo nivel horizontal puedes arrastrarte sin ser visto pero tampoco puedes usar tu arma lo que requiere que los apuñales el movimiento es extremadamente lento lo que hace difícil salir de la ocultación y eliminar a los soldados antes de que se den vuelta y suene la alarma también hay piscinas de agua llenas de minas y torretas eléctricas que también son difíciles de maniobrar estas secciones aunque breves solo sirven para irritar y el juego habría sido mejor sin ellas el otro grande mérito son las batallas contra jefes fueron algo incómodas en el primer juego pero al menos eran fáciles no es así con snakes revenge donde todas y cada una de ellas están diseñadas para enfurecer el primero tiene un pequeño ejército de cinco soldados que se lanzan directamente hacia ti durante unos segundos antes de retirarse y continuar no hay casi suficiente espacio para maniobrar y es extremadamente difícil evitar sus ataques la única solución como con la mayoría de las batallas contra jefes es acumular tantas raciones como puedas y recargar según sea necesario el juego te permite clasificar hasta seis estrellas esta vez lo que permite un máximo de 18 raciones al final lo que es una necesidad pero éstas no te ayudarán contra la batalla del tanque al igual que en el primer juego necesitas destruirlo colocando minas pero el tanque puede moverse entre tres pantallas diferentes puedes colocar minas pero el tanque puede permanecer fuera de la pantalla durante un minuto más además sus movimientos son aleatorios por lo que el tanque puede en cualquier momento aparecer en pantalla y matarte de inmediato si estás demasiado cerca de él la batalla penúltima contra big boss es igualmente exasperante después de llenarlo de balas se transforma en un cíborg gigante similar a un snatcher y dispara balas explosivas necesitas atraerlo lejos de su habitación un paso necesario sólo vagamente explicado por una pista de un prisionero de guerra porque si no lo haces misteriosamente es invencible y luego intentar hacerlo pisar minas terrestres a diferencia del metal gear de nintendo entertainment system esta vez realmente luchas contra un metal gear ya que permanece completamente estacionario aquí sólo puedes mostrar tus habilidades con el misil controlado a distancia guiándolos a través de un pasillo estrecho y golpeando su punto débil todo bajo un límite de tiempo esto es pan comido en comparación con el resto de la misión si tienes la paciencia para lidiar con las secciones de desplazamiento lateral terriblemente diseñadas y las batallas de jefes exasperantes entonces snakes revenge es un juego medio disfrutable pero incluso entonces no es realmente mejor que su predecesor sólo es más difícil al menos se le atribuye haber inspirado la verdadera secuela ya que kojima se enteró del juego durante su producción y decidió comenzar a trabajar en su propia versión que se convirtió en metal gear 2 solid snake para el ms texto y ahí lo tienen amigos jugadores hemos llegado al final de nuestro análisis de snakes revenge para nintendo entertainment system después de profundizar en cada aspecto de este juego desde su intrigante trama hasta su jugabilidad desafiante hemos llegado a algunas conclusiones interesantes aunque snakes revenge presenta algunos desafíos y aspectos cuestionables no podemos negar la emoción y la diversión que ofrece a los aficionados de los juegos de acción y sigilo enfoque en la estrategia y la habilidad del jugador lo convierte en una experiencia verdaderamente inmersiva y satisfactoria en última instancia snakes revenge es una digna secuela que captura la esencia del juego original mientras introduce nuevas mecánicas y desafíos si son fanáticos de la serie metal gear o simplemente buscan una experiencia emocionante y desafiante no duden en darle una oportunidad a snakes revenge desde nuestro equipo les agradecemos por acompañarnos en este viaje y esperamos verlos en futuras reseñas hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.